Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Junta de Andalucía, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. En el Parlamento, apoyado por su familia la plana mayor del Partido Popular y más de mil invitados, Juan Manuel Moreno ha jurado su nombramiento. Es ya el nuevo presidente de la Junta de Andalucía tras 36 años de mandato socialista. Un inmenso honor, un reto, asegura, que le otorga una enorme dignidad. El pueblo andaluz y el Parlamento, de acuerdo con la Constitución española y con el Estatuto de Autonomía, me han otorgado esta enorme dignidad que acepto con la mayor honra. Asume la responsabilidad de presidir el Gobierno que emprenderá una nueva etapa histórica para la que pide la colaboración de todos y asegura que contará con todos en clara alusión a sus socios y apoyos de Gobierno, Ciudadanos y Vox. Y a todos. Cuando digo a todos es a todos. Una presidencia desde Andalucía para Andalucía, pero comprometida con la unidad de España. Que nadie dude de que esta presidencia de la Junta de Andalucía mantendrá una beligerancia activa con quienes quieren trocear nuestro país y dividir a los españoles. Desde Santelmo dice que con tolerancia, templanza y talante abierto impulsará a los jóvenes los territorios rurales, el respeto a la igualdad y el empleo, el máximo objetivo de su Gobierno. Es, sin duda alguna, uno de nuestros grandes retos colectivos y el gran empeño de mi presidencia. El empleo como fundamento de la igualdad y la garantía de la libertad de las personas. En su discurso no ha faltado tampoco la parte más personal en la que ha agradecido a su mujer el camino juntos de la mano, también al que considera a su padre político, su inspirador Mariano Rajoy y a su verdadero padre, que hoy habría cumplido 78 años. Su recuerdo le ha quebrado la voz. Juan Manuel Moreno, que también ha recordado a las andaluces que viven fuera de nuestra tierra de forma especial, a más del millón que lo hacen en Cataluña, ha anunciado que entre sus primeros viajes, ya como presidente de Andalucía, sus destinos serán las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.